Vale, ahora ya que estamos hablando ahora de inteligencia artificial un poco más así a fondo, ¿cómo ves lo de que mucha gente dice que la IA es súper peligrosa, que va a ser el fin de la humanidad, que vamos a morir todos por las cafeteras voladoras? ¿Cómo lo ves? Yo lo he pensado alguna vez, yo creo que sí se podría hacer una máquina, que sea un arma y de forma automática y tal. Yo creo que sí se puede hacer. No sé si ya lo están montando. ¿Tú alguna vez te has asustado a la velocidad que puede aprender una máquina de inteligencia artificial? Es decir, ostras, no me esperaba para nada esto, cuidado que esto se puede descontrolar. A veces me sorprende también de lo tonta que es, depende del caso. Pero si se entrena bien, creo yo que sí se podría llegar a casos de crear una máquina que se dedique a, yo qué sé, que sea un Terminator, ¿sabes? Que coja y vaya... Terminator no sé porque no me la he visto. Pero tipo, el típico robot este, ¿cómo se llamaba? El de Chappie, creo que era. O el de acero puro, que coja y se pelee. Lo que el de acero puro lo controlaba un tío. Pero yo te digo de que vaya solo. De que le pones... Ya se están creando como medios robots de combate, ¿no? Por lo visto. Claro, pero tú puedes decir, vale, pues tú imagínate, ¿eh? Un país contra otro. Imagínate, España versus China. Dice España, pues vamos a montar 30 robots que con computer vision, básicamente por visión computacional, lo que tú puedes hacer es analizar esas personas. Entonces, cada vez que te encuentres una persona con rasgos asiáticos, tal, no sé qué, no sé cuánto, dispare. Dispare y eso encima tiene aimbot, así que... Claro, no falla. No falla. Pero el problema es que se le cruce un cable, no empiece a distinguir bien y... Claro, eso puede pasar. A ver, también te digo, lo estamos llevando al mal, pero por ejemplo, esa misma tecnología de analizar personas se está utilizando, por ejemplo, el otro día conocí a los fundadores de Chargy, que básicamente, igual habéis ido algún día a un restaurante y habéis encontrado cargadores portátiles, ¿no? Pues esta gente, tú, te dejan que cargues tu móvil completamente gratis, pero detrás de esa pantalla donde te están dejando el cargador, hay una cámara y lo que hacen es monetizar con un anuncio. Entonces dicen, mira, la gente que ha pasado por tu anuncio es, yo qué sé, pues asiático, español, moreno, tal, no sé qué, lo que sea. Mide no sé cuánto, tiene tal edad, tal, porque eso lo puedes medir en base a una imagen y luego con eso le meten publicidad como si fuese un Google AdSense y ya está. Claro, analizan un tipo de perfil, hacen una estadística y luego lanzan en base a la gente. Claro, pero todo esto venía, si ya se puede hacer esto, que se puede hacerlo de analizar personas, una visión por computador y demás, también se puede hacer lo otro que te está hablando, ¿sabes? También se puede hacer. Al final depende de la buena voluntad del que la programe, ¿no? Claro, y esto hay que, por eso también se va a regular y todo esto, pero que se regule no significa, ah, vale, se va a regular, no me va a quitar el trabajo, no, no. O sea, si una herramienta es buena y te optimiza tu trabajo, pues, ¿por qué iba a desaparecer? ¿Por qué iba a parar el desarrollo tecnológico? Sí que es verdad que hay cosas que se tienen que regular, como por ejemplo lo de que han salido que en Madrid en un instituto cogieron otros chavales y pillaron fotos de chicas de su clase y las pusieron desnudas y están, les han denunciado y tal, y todos son menores, ¿vale? Supongo que, pues, unos chavales, unos niñatos que estarían jugando con esto y no se darían cuenta de lo peligroso que puede ser. Entonces, no sé, eso sí que tiene que estar regulado, tío, eso sí. Uno puede hacer FaceUp, ¿cómo es? FaceUp, ¿no? FaceUp, sí. FaceUp, no, pero esto no era FaceUp, esto era fotos súper realistas, a lo mejor pillo de una foto tuya ahora mismo y te pongo igual pero desnudo, ¿sabes? Ah, amigo. O sea, hasta ese punto se puede llegar. Claro. Sí, eso ya existe, tío. Y otra de las cosas que hemos visto, bueno, que he visto que se está hablando ahora mucho es hacer una inteligencia artificial como con conciencia, ¿no? Que ella misma pueda pensar, tal, o sea, ¿tú sabes cuánto de rápido avanza eso? Si de verdad se va a conseguir rápidamente o si es un proceso largo. O sea, con conciencia lo que podría hacer quizás sería guardar datos de lo que ha pasado en el pasado y tenerlo en cuenta para su próxima respuesta, ¿no? Para su próximo output. Eso sí que se podría hacer. Pero también lo que te estaba diciendo antes, tío, de todos estos temas de los peligros y tal. Voy a abrir como la luz del túnel, ¿eh? A lo mejor esto sería como el mundo ideal. Yo creo que si a las empresas les va a salir todo mucho más barato, la vida también va a ser más barata, ¿sabes? Entonces creo que va a bajar el precio de las cosas porque al fin y al cabo es pura competencia. Si Manolito le cuesta menos dinero producir el café, por ponerte un ejemplo, y enfrente está el otro, pues la libre competencia va a hacer que este baje el precio hasta tener unos márgenes razonables de un 20-30% y el otro que tal, pues también tiene que bajar para competir y así todo. No creo que llegue lo típico de, no, pues las máquinas van a trabajar por nosotros y esto va a ser un paraíso porque eso no... Igual nuestro tatara tatara hijo, pero nosotros yo creo que no, pero no sé, es otro punto de vista. Pero yo creo que para... Es que mucha gente piensa sobre que si deberíamos de frenar el avance tecnológico, ¿no? Por esto que está pasando, lo que os dije de las chicas, tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero yo creo que, por ejemplo, para que la inteligencia artificial llegue a utilizarse para la salud, por ponerte un ejemplo, pues tiene que pasar para que genere audio, imagen, vídeo, texto, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y evidentemente también van a haber cosas negativas, como lo del audio. Yo puedo clonar la voz de Dionis y inventarme que dijo no sé qué, ¿sabes? Tenemos que pasar por eso para que llegue también a la inteligencia artificial en la salud, por ponerte un ejemplo.